En la vida cristiana, uno mientras va leyendo las escrituras, mientras va conociendo más del Señor en su palabra, hay unos cuantos versículos, unos cuantos pasajes de las escrituras que comienzan a ser parte de nosotros, comienzan a tener identidad en medio nuestro, los recordamos, los repetimos, se convierten algunos de ellos en lemas para el cristiano. Y hay versículos que los conocen hasta personas fuera del ámbito de la fe. Muchos versículos que son famosos, el versículo es famoso, todo el mundo se lo sabe, pero en muchas ocasiones lo único que sabemos es ese versículo, esa pequeña porción. Y lamentablemente, gente que no tiene que ver con la iglesia o con la fe, se saben los versículos y a veces hasta mal los aplican. Y hay versículos famosísimos, pero lo único que sabemos son ese versículo y no conocemos más nada del pasaje. Pero tomamos ese versículo y lo sabemos, y no está mal saberse los versículos. Pero, definitivamente, a veces perdemos el contexto y el pasaje. Hay versículos famosos como por ejemplo, Juan 3.16. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, a los hijos unigénitos, todo aquel, no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Qué dice el versículo siguiente? Juan 3.17. Porque no envió Dios a su hijo al mundo, para condenar al mundo, sino para aquel mundo. Y así sucesivamente, hay muchos versos que los conocemos, son famosos, todo el mundo se lo sabe, y posiblemente Juan 3.16 sea el versículo más famoso, pero no sabemos más nada. Y me he dado cuenta que nosotros no conocemos mucho el versículo siguiente al versículo famoso. No sé, hay versículos que son famosos, pero el versículo siguiente o el anterior no los conocemos. Y con el pasaje que vamos a estar estudiando hoy, yo creo que pasa exactamente lo mismo. Filipenses capítulo 4, versículo 14. Vamos a leer las escrituras. Solamente el versículo 14, un versículo muy pequeño, un versículo muy corto, que como todas las escrituras tienen una gran enseñanza. Así que leamos el versículo 14 de Filipenses 4. Sin embargo, habéis hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Lo voy a leer de nuevo. Sin embargo, habéis hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Padre santo y bendito, ante ti estamos, Señor. Necesitamos tu ayuda, tu dirección, tu guía. Sin ti no podremos hacerlo. Así que, Señor, mientras vamos abriendo las escrituras, mientras vamos leyendo y meditando en ellas, que tu santo espíritu, Señor, haga la obra para la que tú le enviaste. Convencernos de pecado. Recordarnos tu palabra. Y hacernos entender lo que tú has dicho. Ten misericordia de mí, ten misericordia de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Y esos versículos que no conocemos mucho, son como perlas de gran valor, pero que están escondidas. Que hay que escarbar para conseguir su significado. Para poder descubrir que están allí. Siempre han estado allí, pero a nosotros, lamentablemente, se nos ha pasado por alto y no le conocemos mucho, y no le conocemos bien. Y yo creo que Filipenses capítulo 4, versículo 14, es uno de esos grandes ejemplos. Bueno, imaginémonos. Está detrás de un versículo que es muy citado y que la gente tiene como un lema. Está detrás del versículo 13. El versículo 14, bueno, definitivamente pasa desapercibido porque es que está detrás de un versículo que yo he visto personas que no son creyentes hasta lo tienen como lema. Todo lo puedo en Cristo que me fuerte. Oye, ¿quién puede luchar contra eso? ¿Cómo no tener escondido al 14 si el 13 es tan? Y es quizás por eso que me parece que el versículo 14 de Filipenses capítulo 4 es aún, oiga lo que va a decir, esto es una locura, aún más revelador que el versículo 3. ¿Sí? Y le voy a explicar por qué. Primero, vamos a tratar de ir en el contexto. Vamos a tratar de entender este versículo. ¿En qué lugar Dios ha colocado a través del Santo Espíritu que pongan el versículo 14 detrás del 13? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, nosotros conocemos mucho la carta de Filipenses. No creo que tenga que abundar tanto en la carta de los Filipenses en su propósito, en su escritor, porque hace poco tuvimos una serie extensísima hablando sobre el libro de Filipenses. Nuestro pastor nos llevó a través de cada capítulo, prácticamente a través de cada versículo, a través del libro de Filipenses. Debemos que recordar que Filipenses es una carta escrita por Pablo y es una carta escrita desde un lugar no muy cómodo. Filipenses es escrito para los hermanos de Filipo desde la cárcel. Pablo está preso en el libro de Filipenses. Posiblemente una prisión de mucho tiempo y los Filipenses reciben esta carta de Pablo porque ellos le habían mandado a Pablo una ofrenda para que él se ayudara y se sustentara en medio de la cárcel. Pablo les reenvía a la persona que trajo la ofrenda. Pablo se las devuelve pero no se las devuelve con las manos vacías, la devuelve con la carta de Filipenses. O sea que la carta de Filipenses es la respuesta de Pablo a la ofrenda, la generosidad, el amor demostrado y el acompañamiento que los hermanos de Filipos le están dando cuando él está en la cárcel. no tuviéramos la carta hablando en términos humanos, no tuviéramos la carta de Filipenses si no fuera por la ofrenda de esos hermanos. No tuviéramos la respuesta de Pablo si los Filipenses no hubiesen acompañado al apóstol en medio de sus tribulaciones. Pero el versículo 13 sigue estando allí. El 13 es una frase que muchos cristianos utilizan con confianza, utilizan con esa fuerza y ese arrojo y para casi cualquier necesidad utilizamos el versículo 13. Es posiblemente uno de los versos más utilizados, más citados de las escrituras, pero lamentablemente es uno de los versos quizá más mal aplicados, más mal interpretados. Decimos en cualquier situación todo lo puedo en Cristo que me fortalece y ahora que estoy enfermo me voy a sanar porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este negocio que estoy empezando lo voy a poder llevar a buen término porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo sé que me voy a casar porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. y ponemos a Filipense capítulo versículo 13 capítulo 4 versículo 13 en casi todas las situaciones. Pero si le hacemos honor al texto no necesariamente está aplicándose a todas las situaciones y por eso antes de irnos y adentrarnos en el 14 yo les animo a que tengamos un momento de reflexión en qué significa el 13. Tenemos que ir al contexto. Así que si usted tiene su Biblia abierta allí váyase al versículo 10 vamos a tratar de entender en qué contexto en qué condiciones de qué manera Pablo está presentando su argumento. Versículo 10 dice así igual es del 10 al 13 unos cuatro versículos tres versículos me alegré dice Pablo me alegré grandemente en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. en verdad antes también se preocupaban pero les faltaba la oportunidad no 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 que hable porque tenga escasez pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación versículo 12 sé vivir en pobreza sé vivir en prosperidad en todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre de tener abundancia como de sufrir necesidad es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece y ya leyéndolo un poquito uno se da cuenta que lo que Pablo en vez de estar regalándonos un lema para vencer las dificultades que se nos presentan en el camino lo que nos está dando un testimonio de confianza y contentamiento en Dios en medio de las dificultades Pablo lo que nos está diciendo es hermanos de Filipos no es que yo me sienta simplemente bien por la ofrenda que ustedes me han dado como si solamente estuviera pendiente de mis necesidades no estoy contento por ustedes se acordaron de mi y no es porque yo tenga escasez no es porque veo que Dios está haciendo obras en ustedes al acordarse de mi déjeme decirle algo hermano de Filipos le está diciendo Pablo yo he aprendido del Señor a estar contento ya sea que esté pasando bien o le esté pasando mal mi gozo se encuentra en Cristo es más yo puedo decir que tengo tanta confianza en el Señor en medio de las dificultades que puedo vencer cualquier obstáculo de pobreza o necesidad contento en el Señor todo lo puedo en Cristo que me fortalece no es un texto para que te vaya bien en la vida no es un texto para ponerlo en la puerta de tu casa para bendición eso es superstición no es un texto para repetirlo y ponerlo en tu muro de Facebook para que te vaya bien en ese día eso es superstición es un texto para acordarnos que aunque estemos pasando pruebas debemos estar contentos en el Señor y por eso para mí tiene tanta relevancia y tanta importancia el verso 14 después de una declaración como esa en donde Pablo dice hermanos he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación hermanos yo sé que el Señor me pasa por pruebas y me pasa por momentos de abundancia y en cualquiera de las dos me siento bien después de Pablo decir eso de manera tan enérgica y de decir una frase tan contundente para las dificultades y hasta para la abundancia entonces viene el versículo 14 que empieza con un contraste pero está después de una declaración tan grande como esta que Pablo está diciendo un autor dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece no es un mantra que vamos a repetir como resultado de nuestra fe para no tener límites en las diferentes circunstancias que nos toca vivir no más bien es un testimonio del apóstol el texto nos sugiere nos quiere enseñar que el apóstol puede enfrentarse a cualquier situación de necesidad con una actitud positiva este texto es una exhortación al contentamiento y a la fortaleza que recibimos de un Dios fiel más allá de las circunstancias económicas que estemos viviendo este pasaje nos acerca no es no perdón no es acerca de perseguir nuestros sueños este pasaje no es acerca de completar las metas que nos trazamos o de perseguir y conquistar aquello que nos apasiona no se trata de estar satisfecho y gozoso en Dios a pesar de las circunstancias y es la razón por la que me parece tan brillante e increíblemente poderoso el versículo 14 Pablo está demostrando y diciéndole a los hermanos de Filipo hermanos estoy contento y agradecido de ustedes sin embargo tengo que confesar que en medio de las dificultades ustedes me están dando ahora porque estoy en la cárcel y eso está bien pero tengo que confesar que yo puedo fortalecerme en el Señor cualquiera que sea mi situación sin embargo ustedes lo hicieron bien porque compartieron conmigo en mi necesidad wow increíble increíble Pablo está diciendo yo puedo todo en Cristo que me fortalece puedo mantenerme firme sin embargo ustedes lo han hecho bien y esa primera frase de sin embargo del versículo 14 creo que es la que marca la actitud correcta de nosotros ese sin embargo que está puesto allí es un contraste es verdad que Pablo puede es verdad que Pablo ha aprendido a contentarse cualquiera que sea su situación es verdad que Pablo puede vivir en pobreza como vivir en abundancia dicho sea de paso hay gente que no sabe vivir en la abundancia porque cuando viene la abundancia se vuelven locos a veces es mejor vivir en la pobreza para estar como centrados porque cuando vienen las abundancias nuestra mente vuela y todo aquello que antes no nos dábamos permiso ahora hay permiso porque estamos en buena pero Pablo dice yo sé vivir en las dos tanto en la pobreza como en la abundancia es como cuando nosotros hacemos los votos matrimoniales y el que nos casa el pastor dice promete usted amar a su mujer en la salud y en la enfermedad en la riqueza y en la pobreza yo estaba en una boda que el pastor lo decía de esa manera como que así como que lo asentaba y lo recalcaba y no era nuestro pastor otro era otra persona cuando esté flaquita y cuando esté gordita y el hombre y cuando termina de decirnos los votos cuando termina de decirnos usted acepta que decimos nosotros oh si yo acepto cuando vienen las dificultades usted tiene que acuérdese de eso cuando vienen los momentos difíciles tiene que acuérdese de eso usted prometió eso pero vivimos en un mundo donde las palabras no se toman no se toman por hecho y la gente olvida los votos y los compromisos inmediatamente Pablo le está diciendo a los hermanos yo sé vivir en ambas cosas sin embargo y eso lo cambia todo eso hace un contraste eso hace el cambio yo sé vivir yo puedo yo me mantengo Dios me da las fuerzas para estar firme en él pero hay algo sin embargo pero hay algo que quiero recalcar yo sé que yo puedo pero no obstante sin embargo ustedes lo han hecho bien y esa es una actitud que los creyentes debemos tener es verdad que Dios fortalece en medio de las dificultades pero que oportuno es cuando alguien nos acompaña en medio del dolor es cierto que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece para hablar de las diferentes situaciones y circunstancias económicas que nos podamos tener pero que agradable y que beneficioso es el hermano o la hermana que está ahí contigo apoyándote en el dolor en la necesidad es cierto que Cristo que Cristo es suficiente para todas las cosas pero Cristo ha puesto a tu prójimo a tu lado para que también le ames y esa es la actitud que Pablo nos está diciendo cuando empieza el versículo 14 con la declaración que lo da lo contrasta todo sin embargo es como si Pablo dijera sé contentarme cualquiera que sea mi situación sin embargo sé vivir en pobreza sin embargo sé vivir en prosperidad sin embargo en todo y por todo estoy enseñado pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece sin embargo o sea todo esto es verdad yo puedo en Cristo pero también es verdad que ustedes lo hicieron bien en acompañarme en mi aflicción nosotros debemos ser las personas que hagan el sin embargo de los demás nosotros debemos ser las personas que sean el cambio y el contraste en la vida de los otros y muchas veces se utiliza la carta de Filipenses y no está mal yo mismo lo he hecho y lo he enseñado se utiliza la carta de Filipenses para que nosotros aprendamos a estar contentos en cualquiera que sean nuestras necesidades pero yo creo que el versículo 14 no nos está enseñando a nosotros estar contentos sino a ser gozosos a otros porque muchas veces somos muy egoístas en vernos a nosotros mismos que estamos que estamos nosotros pasando por necesidad somos tan egoístas que solamente nos damos cuenta de nuestras pruebas somos tan egoístas que solamente nos damos cuenta de lo que nosotros estamos pasando oye esta prueba que yo tengo es muy grande oye este momento oye miren no ha sido fácil no ha sido duro pero no somos igual de diligentes en ver la necesidad de los demás no somos tan dispuestos en callar lo nuestro por apoyar al otro simplemente vemos nuestros dificultades en una ocasión a nuestro Señor Jesucristo le hicieron una pregunta los fariseos siempre preguntaban al Señor para ver de qué manera lo iban a hacer caer y las preguntas que ellos hacían eran preguntas controversiales preguntas que tenían un jueguito de palabras un doble sentido le hacían tantas preguntas pero en una ocasión le preguntaron al Señor ¿y quién es mi prójimo Señor? ¿quién es mi prójimo? Cristo había enseñado el mandamiento más importante y el segundo más importante el mandamiento más importante es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente con todas tus fuerzas y el segundo es semejante dice el Señor amarás a tu prójimo como a ti mismo y entonces uno de los que estaba en la multitud le pregunta Señor ¿y quién es mi prójimo? ¿cómo responde Cristo? es una porción bien interesante que está en en Mateo pero no la vamos a leer simplemente la vamos a recordar el Señor le responde con una historia y el Señor le dice lo siguiente un hombre estaba caminando por el camino que baja hacia Jerusalén y allí en el camino fue asaltado por malechores maleantes vinieron le quitaron sus pertenencias le dieron golpes lo maltrataron mucho lo dejaron tirado casi medio muerto en ese mismo camino iba también un sacerdote el sacerdote iba también en su camino pero cuando lo vio echó su vista a un lado no quiso inmiscuirse no quiso meterse siguió siguió su camino pero luego también bajó un levita tanto el sacerdote como levita se supone que eran muy conocedores de la ley y personas de una gran integridad pero el levita también lo vio vio algo ahí en el camino un bulto no se detuvo a ver no quiso tener problemas no se lo quiso complicar no quiso meterse tú sabes uno no sabe lo que se va a encontrar siguió de largo siguió su camino y no ayudó a este hombre hasta que vino un tercero dice el señor contando la historia y este tercero lo vio en el camino lo agarró dice que le puso aceite y vino en las heridas o sea lo curó le vendó lo montó en su caballo o en su burro en donde venía él se fue a pie el otro iba montado caminaron más adelante hasta que llegaron a un pequeño pobladito donde este hombre lo depositó en un albergue en un mesón en un pequeño hotelcito y le dijo al dueño del hotel al que estaba atendiendo mira atiéndeme a este señor toma te voy a dar tanto atiéndemelo bien yo voy a ir tengo un compromiso y voy a regresar que cuando yo regrese si algo él gastó de más apuntamelo a mi cuenta que yo voy a venir por él el señor termina la historia y mira a este hombre que ha preguntado señor y quien es mi prójimo y el señor lo mira y le dice cual de los tres tu crees que fue el prójimo de este hombre por supuesto la respuesta que este hombre dio fue el que lo ayudó y el señor le dijo has respondido bien ahora ve tú y haz lo mismo wow wow nosotros tenemos que ser las personas que hagan el sin embargo de los otros nosotros debemos salir de mirarnos a nosotros mismos nada más nosotros y nuestras cargas que son ciertas que son reales no las estoy quitando valor no las estoy queriendo más pequeñas pero debemos quitarnos la visión egoísta de nosotros para extender los brazos hacia los demás para ser los prójimos de los otros también y yo creo que Pablo al empezar el versículo 14 diciendo sin embargo nos está enseñando esa actitud la actitud que tuvieron los hermanos de Filipo aunque ellos sabían que Pablo podía contentarse cualquiera que sea su situación ellos como quiera decidieron dar una ofrenda y ser el sin embargo de Pablo pero yo creo que el texto nos enseña un poquito más y yo creo que lo primero es que el texto nos está enseñando a tener la actitud que se necesita pero también el texto nos va a enseñar la acción correcta porque no solamente es esa pequeña frasecita esas dos palabras sin embargo el texto dice más el texto dice sin embargo habéis hecho bien en compartir conmigo y aquí Pablo les está dando un elogio a estos hermanos es la manera de Pablo darle la gratitud la carta de Filipenses es una carta de agradecimiento a estos hermanos ellos le envían una ofrenda con un hermano Pablo recibe la ofrenda y recibe el hermano y el hermano está casi a punto de morir con una enfermedad que le dio en la cárcel así que Pablo en la cárcel tiene que cuidar también a este hermano los hermanos de Filipo escuchan que este hermano está enfermo y comienzan a preocuparse por él así que cuando este hermano se recupera Pablo le dice ve allá que ellos están preocupados por ti tú tienes mucho tiempo ya aquí ya tú te sientes mejor ya te sanaste ya puedes emprender el viaje tan largo pero cuando vayas entregale eso y Pablo le da la carta a este hermano y este hermano basta ya hey ¿cómo estás? ¿tú estás bien? oye escuchamos que estabas mal estabas enfermo sí, sí no estoy mejor pero Pablo le mandó esto para que lo lean en la iglesia y cuando leen es una carta de agradecimiento hermanos gracias en gran manera me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí no lo digo porque esté pasando prueba no lo digo porque me sienta mal de hecho a ustedes lo que hacía que les faltaba la oportunidad de ayudarme yo sé vivir en abundancia sé vivir en la escasez en todo y por todo estoy enseñado me he iniciado en las enseñanzas de poder mantenerme contento en el Señor de hecho mis hermanos déjenme decirles algo todo lo puedo en Cristo que me fortalece pero ustedes lo han hecho muy bien ustedes lo han hecho muy bien porque compartieron conmigo de mi aflicción y Pablo ahora les va a decir ustedes compartieron conmigo y no solamente les va a agradecer y les va a elogiar sino que también les va a decir lo que hicieron bien y ahí hay varias palabras que podemos rescatar primero ellos lo hicieron bien ellos hicieron el bien para Pablo Pablo vio las acciones bien y cuál fue la acción que ellos hicieron compartieron compartieron ahora déjenme aprovecharme un poquito y tratar de ahondar un poquito más no en lo que ellos hicieron sino a quién se lo hicieron porque estamos hablando del apóstol Pablo a quién ellos le dieron esta esta ofrenda esta acción quién fue el receptor de esta acción fue nada más y nada menos que el apóstol Pablo y yo creo que eso tiene mucha relevancia para nosotros el día de hoy mucha relevancia Pablo era un líder Pablo fue el misionero que llevó a Filipos el evangelio Pablo es el fundador de esa iglesia Pablo ha viajado por muchas ciudades del mundo Pablo ha viajado por muchísimos lugares que del mundo que él vivió por muchísimos lugares famosos Pablo es el escritor de 13 cartas en el Nuevo Testamento Dios trajo revelación nueva a través de Pablo Pablo es un apóstol incluso Dios obró milagros a través de Pablo recuerda que en una ocasión Pablo estaba predicando y parece que Pablo no hablaba mucho muy animadamente porque pero si hablaba largo y parece que la gente estaba acostumbrada a oír esos sermones largos de Pablo pero como que no había mucha oratoria en Pablo así que un hermano ahí en una segunda planta oyendo el sermón comenzó a cabecear el problema de que el hermano estaba sentado en la ventana y dice la escritura que el hermano cayó y dice la escritura que el hermano lo dieron por muerto porque cayó estrepitosamente y la multitud bajó y todo el mundo bajó y la Biblia dice que Pablo Dios hizo a través de Pablo el milagro de levantarlo otra vez como si no hubiese pasado nada lo único que cuando terminaron el milagro todo el mundo oh excelente Pablo dice bueno vamos a seguir y suben otra vez a seguir la predica pero estamos hablando del apóstol Pablo y estamos hablando de este de esta bendición de esta ofrenda que los hermanos están haciendo con Pablo pero se lo están haciendo a él déjame decirte Pablo es un gran líder Pablo es un hermano increíblemente sabio que el Señor lo fortalece y lo utiliza de diferentes maneras pero Pablo no es un superhéroe de la fe no Pablo no es un superhéroe nosotros a veces vemos a los demás posiblemente como superhéroes que problema tiene Superman a Superman no le entran las balas Superman no se pone viejo Superman vuela tiene visión de rayos X Superman tiene demasiados atributos quien se va a preocupar de Superman ay que viene un ladrón por favor con Superman ay que viene un enemigo a la tierra estoy apoyando de los comics de los muñequitos de las historias que nosotros conocemos ay que 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 problema porque Superman no tiene pasaje no eso no pasa y lamentablemente a veces vemos a los líderes cristianos como superhéroes que no necesitan que ellos ellos pueden solo no pero y quien y quien fortalece al pastor no el tiene a Dios y quien lo acompaña en su momento de debilidad bueno por imagínate es el pastor y a veces vemos nuestros líderes de la misma manera y yo me estoy aprovechando que él no está aquí porque él se pone muy tímido y no no le gusta pero los hermanos hicieron la bendición fue con Pablo los hermanos vieron la necesidad de Pablo nosotros nosotros también tenemos que hacer lo mismo porque nuestros líderes en la fe también son ovejas tienen necesidad económica tienen situaciones en la casa en la familia cosas que los presionan los entristecen les hacen dolor y quien los apoya usted no se ha puesto a pensar en eso quien le quien le fortalece quien le pone la mano en el hombro déjeme decirle algo los hermanos de Filipo nos dijeron bueno allá está Lucas en la cárcel con Pablo no imagínate yo estoy tranquilo porque allá está Lucas no no yo estoy tranquilo porque yo sé que Timoteo oye ese muchacho con Pablo no come cuento y ese muchacho yo sé que tiene a Pablo bien él busca de donde no hay para darle a Pablo hermanos de Filipenses nos dijeron eso los hermanos de Filipenses se reunieron todos y sabe que hicieron le dieron una ofrenda a Pablo quien apoya al pastor quien apoya al líder somos nosotros somos nosotros lo que pasa es que como en nuestros púlpitos somos tan conservadores y doy gracias a Dios por la bendición que tenemos nosotros desde el púlpito cada semana en donde se nos enseña la verdad y se nos enseña acerca de todos esos estafadores y timadores que hay en las iglesias que dicen ser cristianos y no lo son que dicen ser pastor y no lo son que lo que están engañando y absorbiendo a las ovejas este tipo de predicaciones como que se entiende mal cuando lo hacemos desde el púlpito pero eso es lo que está pasando aquí y Dios nos ha mandado a predicar todo el consejo de Dios por el hecho de que haya timadores y gente que utiliza malas escrituras para beneficiarse ellos no significa que nosotros no tengamos la responsabilidad con los líderes que Dios nos ha dado con los líderes que Dios nos ha puesto de hecho la cosa se complica más cuando comenzamos a ver otros pasajes en las escrituras mire por ejemplo lo que dice Gálatas 6 versículo 6 y al que se le enseña la palabra esta va a estar en la pantalla y al que se le enseña la palabra que comparta toda cosa buena con el que se le enseña mire lo que está diciendo ese pasaje nosotros tenemos que ser tan agradecidos que al que nos enseña la palabra debemos compartirle toda cosa buena pero eso no lo está diciendo un un farsante eso lo está diciendo la palabra de Dios pero mira lo que dice también 1 Timoteo capítulo 5 versículo 17 los ancianos que gobiernan bien sean considerados sean tenidos como dignos de doble honor principalmente los que trabajan en la predicación y la enseñanza y muchos otros pasajes los hermanos de Filipo conocían estas enseñanzas así que cuando ellos tuvieron la oportunidad ellos dieron a Pablo la participación de ellos de los filipenses en la prueba de Pablo fue una de las muchas maneras en la que Dios utilizó para fortalecer a Pablo yo nací en un hogar cristiano por la gracia de Dios yo tengo unos 27 años siendo cristiano me convertí cuando tenía pero yo tengo 27 años en la fe eso no me hace más sabio que todos ustedes pero me ha hecho vivir muchas cosas mi papá era pastor yo era hijo de pastor pero no no hacía locuras como muchos hijos de pastor hice unas cuantas pero no viene el caso pero yo viví en la casa de un hombre entregado a la obra todo el tiempo yo me crié con un señor con un hombre con una familia con una mujer que estaban sirviendo al señor a tiempo completo y yo conozco el entramado que hay en una familia que vive así las dinámicas que se dan yo fui hijo de esa casa y yo recuerdo a mi papá pararse en el púlpito a pesar de que lo malentendieran dar estas enseñanzas y recuerdo una frase que se la decía a mi esposa cuando estaba preparando esto y ella me dijo y tú vas y eso del púlpito porque mi papá decía al pastor tomando estos pasajes como modelo y como base decía al pastor hay que apoyarlo hay que darle apoyo pollo y repollo por supuesto que sí amén a eso amén y yo vi a mi papá compartiendo esas enseñanzas desde el púlpito y viviendo y viviendo esas enseñanzas la iglesia toda completa hermanos que se aparecían en la casa mi hermano como está usted mire pase por aquí como está todo yo lo viví yo lo vi ahora me toca a mí hacerlo con mi pastor y a ustedes también hacerlo con su pastor y estos hermanos de filipenses nos están enseñando la acción correcta ya nos enseñaron la actitud tenemos que hacer el sin embargo de otros nos están enseñando la acción tenemos que compartir con otros y Pablo recibe la ofrenda de los filipenses con agradecimiento y sinceridad Pablo le dice en gran manera me gocé de que han revivido el cuidado que ustedes tienen de mí yo sé que ustedes siempre cuidan de mí lo que pasa es que les faltaba oportunidad pero Pablo está contento y les agradece eso les dice sin embargo ustedes han hecho bien yo sé que ustedes saben que yo me voy a mantener firme pero déjame decirte algo el fruto y la bendición es de ustedes no es mío por recibir la ofrenda es de ustedes por ese corazón que está creciendo para Dios así que Pablo recibe la ofrenda de los filipenses con agradecimiento y con sinceridad Pablo no es hipócrita y comienza a decir hermano yo no necesito hermano no mi hermano todo está bien hay gente así hay gente que cuando hermano mire esta cosita no no mi hermano no se preocupe no 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 hay necesidad si hay necesidad claro que si hay necesidad pero aparte de que Pablo no esté enseñando la actitud correcta aparte de que Pablo no esté enseñando la acción correcta hay una tercera cosa que Pablo enseña y con esto vamos a terminar Pablo nos está enseñando también el momento oportuno nos enseña la actitud que necesitamos tener nos enseña la acción correcta que debemos hacer pero también nos está enseñando el momento oportuno en el que debemos trabajar en el que debemos actuar en el que debemos hacer ¿cuál es ese momento oportuno? en la aflicción eso dice la última parte de este pequeño versículo pero monumental versículo que estamos estudiando esta mañana el momento oportuno en la aflicción muchas personas nos rodean cuando la cosa anda bien cuando la vida nos sonríe hay alegría mucha fiesta mucha comida pero pocos son los que nos acompañan en la noche oscura del alma cuando la alegría y el gozo no están presentes no todos están ahí al lado no todos nos dan el soporte Pablo está en este momento preso y nos da hasta vergüenza visitar a los presos desde el púlpito de esta iglesia se ha mencionado que vamos a ir a la cárcel y no todos vamos claro hay muchas complicaciones pero algunos que pudieran no lo hacen porque es a la cárcel Pablo está preso Pablo está en aflicción ese es el momento apropiado para brindar apoyo y ayuda al pobre nadie lo quiere al rico todo el mundo se le acerca pero al pobre nadie le le hace caso de hecho la Biblia dice lo siguiente en Proverbios capítulo 14 versículo 20 aún por su vecino es odiado el pobre pero muchos son los amigos del rico versículo 10 el capítulo 19 de Proverbios capítulo 4 dice la riqueza añade muchos amigos pero el pobre es separado de su amigo y un versículo dice también que ni el perro le ladra al pobre el momento oportuno de ayudar de colaborar el momento oportuno de acompañar Dios Dios nos está mandando en este pasaje a ser nosotros agentes de gozo no ser personas gozosas eso nos lo va a enseñar en otros pasajes en este nos está diciendo como nosotros hacemos gozosos al otro en este nos está mostrando que el otro también necesita de nuestro acompañamiento no simplemente que nosotros veamos nuestras necesidades nuestras carencias para que otro venga y la supla sino nosotros ver las necesidades y la carencia de otro para nosotros suplirlas la mayoría de las veces cuando se apela al gozo en esta carta se está apelando a nosotros ser personas de gozo y eso no está mal pero aquí la aplicación es ser nosotros agentes de gozo debemos ser agentes de gozo para aquellos que están en aflicción y ese momento el de la aflicción es el momento oportuno en una ocasión Cristo otra vez vuelvo al Señor Jesucristo y con otra de sus frases y de las cosas que él decía en una ocasión Cristo le dijo a un grupo de personas enseñando en Mateo capítulo 25 Mateo capítulo 25 es un pasaje increíblemente poderoso y que nos enseña mucho Mateo 25 empieza con el relato de las diez vírgenes luego viene el relato de los talentos esa porción que tanto conocemos y que sabemos muy bien pero después de esas dos porciones viene una tercera porción y es donde el Señor le dice mi Padre ya hablando del cielo cuando estén allá en gloria dice mi Padre pondrá a unos a su derecha y a otros a su izquierda me confundí a la derecha y al bueno ustedes saben y mi Padre los va a dividir y a los de la derecha les va a decir ven bien buen siervo fiel en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré entra 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 al gozo de tu Señor entra a mi gozo pero a los de la izquierda les va a decir yo no los conozco no sé quiénes son apartados de mí hacedores de maldad al lago eterno donde donde siempre va a haber dolor donde va a estar el lloro el llanto el crujir de dientes a las tinieblas al gozo y los va a dividir así pero el Señor va a decir algo más en esa porción y les va a decir vengan a mi gozo porque ustedes me vieron desnudo me vieron con hambre me vieron en necesidad me vieron preso me vieron con carencias todas estas cosas y muchas más y me ayudaron y esas personas dice la escritura que ellos le van a decir Señor pero cuando te vivimos desnudo cuando te vivimos con hambre cuando te vivimos con sed nunca te vivimos preso y el Señor sabe lo que le va a decir cuando se le hiciste a uno de estos pequeños a mi me lo hiciste el momento oportuno es el momento del dolor de la aflicción es el momento cuando hay llanto cuando suenan las alarmas cuando nadie quiere estar muy cerca cuando es una vergüenza pararse al lado de él o de ella ahí es que hay que estar cuando hay repudio cuando hay dolor ahí hay que estar la iglesia que falla en compartir materialmente con otros es una iglesia verdaderamente pobre por los siglos los cristianos hemos estado al lado de los que sufren y no al lado de los que dicen que sufren porque por ahí hay unos cuantos que ahora están diciendo si nosotros nosotras estamos sufriendo mujeres mueren es verdad pero no es toda la verdad pero la iglesia siempre ha estado al lado de esas personas que sufren y del dolor somos nosotros los creyentes los que tenemos el mandato de cuidar huérfanos y viudas ellos están en un dolor y afrenta oh los huérfanos eso es una situación muy difícil a mí particularmente me toca profundamente el tema de los huérfanos ellos están en el dolor están en la afrenta sin embargo quisiera todo esto darle una aplicación yo creo que la aplicación es que debemos ser agentes de gozo yo creo que la aplicación es que nosotros estemos al lado del que sufre como estos hermanos de Filipos hicieron el sin embargo de Pablo compartieron y lo hicieron en medio de la aflicción y del dolor yo creo que la aplicación está allí pero yo quisiera hacer una aplicación extra nosotros estamos viviendo tiempos en donde nadie quiere tener complicaciones ni problemas peor todavía estamos viviendo tiempos en donde la gente no quiere hacerse responsable de sus acciones y estamos viviendo un tiempo en donde nuestra América Latina está siendo presionada por grupos muy fuertes para que la iglesia sea cómplice y cuando me refiero a la iglesia me refiero a la iglesia cristiana evangélica a los creyentes a los que pensamos a los que leemos la escritura seamos cómplices del genocidio de millones de niños ellos no pueden salir con pancarta ellos no pueden salir a votar ellos no pueden alzar su voz son niños que están matando en el vientre de su madre nosotros no podemos quedarnos en silencio porque esos son los que sufren esos son los que lloran y quiero terminar con ese poema que se titula tú me pides silencio que habla acerca de esos pequeños niños abortados tú me pides silencio porque no sabes que no tengo precio tú me pides silencio porque prefieres callar ante el dolor ajeno tú me pides que calle como el árbol ya tirado en el suelo cortado cortado sin vida y sin voz en nombre del progreso yo hablo por los que no pueden pues su voz se escucha en la eternidad el grito de un infante que aún no ha visto el rostro de mamá no me pidas que calle pues mi voz por muchos muertos hablará alto alzará su vuelo tan lejos como el horizonte sobre el mar puedes pedírmelo todo es de valientes su vida entregar tú me pides silencio pero es lo único que no te puedo dar que no te puedo dar por los que no te puedo dar